Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando en esta tarde para hablar de una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Como todos los días a las 6 de la tarde seguimos hablando de estos temas relacionados con el despertar de la conciencia y hoy precisamente vamos a hablar de un tema muy interesante porque es como la base o el fundamento de todo lo que hemos venido enseñando o lo que ustedes han venido aprendiendo a lo largo de las diferentes conferencias. Hoy vamos a hablar de la conferencia número 17 que se denomina los tres factores de la revolución de la conciencia. Esta conferencia pues nos va a hablar de la base, del fundamento, nos va a aterrizar después de ya haber visto muchas conferencias relacionadas con estos temas, pues esta conferencia nos va a aterrizar en lo que realmente es importante, o sea de lo que fundamenta todo lo que hemos venido profundizando y todo lo que hemos venido hablando que son las herramientas básicas para poder llegar a nuestro objetivo que es la autorrealización, el desarrollo de todas nuestras capacidades, facultades internas y el despertar de nuestra conciencia, el desarrollo de todo, de la creación de los cuerpos y el desarrollo de todas las facultades que están latentes en nuestro interior. Entonces pues vamos saludando a las personas que se están conectando, ya se están conectando varias personas, saludamos a Carlos Fernando Rojas, a Yesenia Cañón que siempre nos acompaña, a Luisa Cárdenas, a Cristina Asprilla, a Pablo Martínez, a Rosalvira Flores, que nos está saludando desde el departamento de Santander, un saludo para Rosa, a Henry Cifuentes, desde Perú, a Jesús Cogoyo, a Yuyín y a Stephanie León. Bueno, ahí ya hay varias personas que están conectándose a la transmisión del día de hoy y pues les adelanto que hoy vamos a aclarar todas las dudas que ustedes tengan acerca de esas tres herramientas básicas o esos tres factores de la revolución de la conciencia. O sea, hoy vamos a aclarar todas las dudas referentes a la sexualidad, a la práctica de suprasexo, de sexología superior o de alquimia sexual. Vamos a aclarar también todas las dudas referentes a la práctica de la muerte psicológica, la psicología y también todas las dudas referentes al tercer factor que es el sacrificio por la humanidad. Con estas tres herramientas ya tenemos para poder hacer un avance en nuestro interior. Listo, entonces vamos a empezar a hablar de este tema. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas a lo largo de la conferencia y en un momento pues empezaremos a dedicarle un espacio para responder esas preguntas. Entonces vamos a empezar a hablar de la conferencia número 17 de la fase A, los tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta conferencia? El objetivo de esta conferencia va a ser sencillamente conocer cuáles son las herramientas básicas para llegar a la autorrealización. Una persona que tenga acceso a estas herramientas que vamos a explicar el día de hoy y las tenga muy claras, va a poder ver avances en su camino interior, va a poder ver avances en su camino a la autorrealización. Entonces es importante que estudiemos estas tres herramientas y que las tengamos muy claras porque muchas veces nosotros hemos leído muchos libros, hemos visto muchas conferencias, sabemos mucho sobre todos estos temas, pero se nos olvida muchas veces cuál es el fundamento de todo esto, cuáles son las herramientas básicas y por eso encontramos en la mitad del temario de 50 conferencias esta recordación a lo que es la base o el fundamento del conocimiento. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tres factores de la revolución de la conciencia de los que vamos a hablar el día de hoy? El primer factor va a ser el nacimiento espiritual, el segundo factor va a ser la muerte psicológica y el tercer factor va a ser el sacrificio por la manía. Esos van a ser los tres factores de la revolución de la conciencia de los que siempre hemos venido hablando a lo largo de las diferentes conferencias. Casi que en todas las conferencias hablamos de esos tres factores y muchas personas que de pronto han llegado como nuevas a las diferentes conferencias pues nos preguntan, bueno, pero ¿cuáles son esos tres factores de la revolución de la conciencia? Entonces hoy vamos a enfatizar y vamos a profundizar en cada uno de esos tres factores. Bueno, hablemos entonces, empecemos a hablar. Bueno, antes de eso me gustaría también aclarar algo acá en este aspecto y es ¿por qué tres factores? También muchas personas me han preguntado esto. ¿Por qué tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no diez? ¿Sí? ¿Qué significan esos tres factores? Bueno, pues hay tres fuerzas que fundamentan la creación, que son las tres fuerzas de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, lo hemos visto tal vez en otras conferencias, el absoluto o el lugar de donde todos venimos está regido por una sola ley, que es la ley del amor. Pero de esa ley... ¿Oigo mi perrito? Perdón. Perdón la interrupción. De esa ley se desprenden tres leyes más, que son las tres leyes de la creación. O sea, de ese absoluto que está fundamentado en una sola ley, que es la ley del amor, surge la dualidad. Y de esa dualidad es el santo afirmar y el santo negar, ¿cierto? Y cuando esa dualidad se une, cuando se da la unión de esas dos fuerzas, positivo y negativo, surge una tercera fuerza, que es la fuerza de la creación. Por eso se dice que la ley del tres es la ley de la creación. Y esas tres fuerzas, pues como lo vemos, por ejemplo, en esta cultura, son el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero en cada cultura del mundo tienen nombres diferentes. Pero siempre se va a tratar de enfocar de que la creación tiene que ver con esas tres fuerzas. Y que a partir de esas tres fuerzas, pues ya surge la ley del siete, que es la que organiza el universo. Entonces, esas tres fuerzas se encuentran en nuestro interior y representan lo que es nuestro espíritu o nuestro 3% de conciencia. Y ese 3% de conciencia, que muchos también han preguntado, ¿pero por qué es un 3% de conciencia? Pues tiene que ver precisamente con esas mismas tres leyes que son las leyes de la creación. Entonces, nuestro 3% de conciencia, que es nuestro espíritu, es la parte valiosa que está en nuestro interior, tiene que fortalecerse. Ese es el objetivo de este trabajo. Ese es el objetivo de estas conferencias, por ejemplo, y de los trabajos que hacemos a través de estas conferencias. Fortalecer ese 3% y lograr convertirlo en un 100% de conciencia. Ese es el camino a la autorrealización que nosotros estamos buscando. Entonces, cada uno de estos factores que ustedes ven acá va a fortalecer cada una de esas tres fuerzas. El factor de morir va a fortalecer a la fuerza del hijo, que es la justicia, la voluntad, la capacidad de hacer justicia sobre nosotros mismos. El factor del sacrificio por la humanidad va a fortalecer la fuerza del padre, que es la sabiduría. Y el factor del nacer va a fortalecer la fuerza del Espíritu Santo, que es el poder. Es el fuego ascendiendo por nuestra columna vertebral. Y es nuestra misma Madre Divina también. Entonces, la Madre Kundalini, o la Madre que asciende y crea los cuerpos existenciales del ser. Entonces, esas tres fuerzas que están en nuestro interior solo pueden ser fortalecidas con estos tres factores. Por eso son tan importantes y por eso ustedes los van a escuchar nombrar prácticamente en todas las conferencias del temario, por qué en estos tres factores se fundamenta todo el trabajo hacia la autorealización. Bueno, entonces vamos a hablar de cada uno de estos factores. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues la pueden ir dejando ahí para que nos quede muy claro esta conferencia que es prácticamente la más importante, porque son las herramientas básicas para que nosotros podamos ver resultados. Bueno, entonces, el factor del nacimiento espiritual. ¿En qué consiste el nacimiento espiritual? Pues el nacimiento espiritual consiste en la capacidad que tiene el ser humano para crear. Nosotros tenemos la capacidad de crearnos a nosotros mismos, no solo de crear obras de arte o no solo de crear hijos, no. Tenemos la capacidad de crearnos a nosotros mismos como seres superiores. Podemos hacer una obra de arte de nosotros mismos, convertirnos prácticamente en dioses, en seres iluminados. Esa es la mayor creación que puede llegar a ser un ser humano. Entonces, esa creación se ve simplificada o sustentada en lo que son la creación de los cuerpos existenciales del ser, que van a ser esos vehículos que nos van a permitir manifestarnos no solo en esta tercera dimensión, como lo hacemos con este cuerpo físico que tenemos acá, sino que vamos a poder manifestarnos en dimensiones superiores de la naturaleza, en la cuarta, quinta, sexta o séptima dimensión. Entonces, para eso necesitamos utilizar adecuadamente nuestra sexualidad, que es lo que vamos a enseñar el día de hoy. Entonces, se dice que, decimos que la creación de los siete cuerpos, porque estos cuerpos deben crearse de la misma forma como se creó este cuerpo físico. Entonces, si nuestro cuerpo físico fue creado a través del sexo, pues nuestros cuerpos internos, o esos cuerpos que nos van a permitir manifestarnos en las dimensiones superiores y hacer que nuestra conciencia aumente y llegue a ese 100%, también se van a crear de la misma forma, que es a través del sexo, pero de un sexo diferente al que nosotros comúnmente conocemos, de algo que se llama la supra-sexualidad. Vamos a hablar entonces de este factor, del nacimiento espiritual, y vamos a empezar a explicar cuáles son esos requisitos para que se pueda dar una práctica de suprasexualidad, para que no sea una práctica de infrasexualidad como la que comúnmente conocemos, sino que sea una práctica de suprasexualidad. Entonces, esos requisitos van a ser tres, esos requisitos básicos, que son la fidelidad, la castidad y el amor. Esos son los tres requisitos. Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo tengo el deseo de practicar la supra-sexualidad, yo he escuchado sobre el tantrismo blanco, he escuchado sobre la alquimia sexual y quiero empezar a practicarlo, pues entonces debo tener en cuenta que son tres requisitos básicos. Y vamos a explicar cada uno de esos requisitos. ¿En qué consiste la fidelidad? Pues la fidelidad consiste en que vamos a tener una sola pareja. O sea, que si ustedes quieren empezar a practicar la supra-sexualidad, pues tienen que saber que ya tienen que escoger una sola pareja. O sea, la persona con la que están, o si están solteros, pues la persona con la que van a unirse en un futuro próximo, va a ser la persona con la que van a estar toda su vida. No vamos a estar cambiando de pareja. Eso es muy importante. Hay muchas preguntas en torno a esto de la fidelidad, en cuanto a esto de la pareja. Muchas personas preguntan, bueno, pero si yo ya tengo una esposa o tengo un esposo, entonces ¿cómo hago para encontrar mi pareja verdadera? No, si ya tenemos un esposo o una esposa, tenemos una familia, unos hijos, pues esa persona con la que nosotros estamos compartiendo nuestra vida es nuestra pareja. Ya estamos casados con ella o con él y por lo tanto esa persona es la que nos tiene que colaborar en este trabajo. Ya si por alguna circunstancia la persona no quiere, porque tampoco podemos obligar a nadie a hacer este trabajo, si la persona definitivamente no le gustan estos temas, no quiere practicar la suprasexualidad, quiere seguir en lo que ya venía, que es la infrasexualidad y de ninguna manera si nosotros le expliquemos, le enseñemos, tratemos de tenerle paciencia para que esa persona logre llegar a comprender este trabajo, pero definitivamente la persona no quiere, pues ahí sí podemos comunicarnos con nuestro ser a través del desdoblamiento astral consciente y preguntarle a nuestro ser qué hacer en ese caso. Pero si la persona nos colabora, si la persona nos ayuda en este trabajo, pues no tenemos por qué estar pensando en cambiar de pareja, esa va a ser nuestra pareja. Bueno, en caso de que estemos solteros o estemos solteras, que también es una pregunta muy común y me gustaría aclararla de una vez, ¿qué se puede hacer? Pues hay varias formas de buscar pareja, ¿sí? O de que esa pareja llegue. Pero todas tienen que ver con consultar a nuestro propio ser o a nuestra propia guía interior. Una de esas formas es que nosotros salgamos al astral consciente, hagamos una práctica del desdoblamiento astral consciente y le preguntemos a nuestro ser quién es nuestra pareja, ¿sí? Posiblemente lo primero que nos va a mostrar el ser en el astral simbólicamente, porque él lo va a hacer de forma simbólica, es que tenemos que trabajar determinados defectos para poder, para que esa persona llegue, ¿sí? Entonces la persona pregunta por pareja y aparece un perro, por ejemplo, o una serpiente, o un gorila, un nico. Entonces le están queriendo decir que primero tiene que trabajar ese yo, o ese yo perro, o ese yo masturbador, para poder tener acceso a saber quién es la pareja y poder empezar el trabajo con esa persona, porque posiblemente si no trabajamos ese efecto, esos defectos que nos están diciendo que trabajemos, pues no vamos a poder llegar a la castidad con esa persona y posiblemente la relación no va a prosperar en el sentido del avance interior. Entonces por eso el ser muchas veces no nos dice de una vez la pareja como quisiéramos, mire, esta es la persona, sino que primero nos dice, bueno, primero hágame este trabajo, limpiese un poquito, trabaje un poquito esos instintos fornicarios o esos defectos de la masturbación, etc. Y ya después de eso, pues ya nos va a mostrar quién es realmente esa pareja. Entonces ya sabiendo quién es nuestra pareja, pues ya podríamos empezar ese trabajo. A esa persona también le tienen que mostrar. No es que por ejemplo a mí me mostraron y yo voy a ir a obligar a otra persona que esté conmigo porque es que a mí me mostraron en el astral que esa persona es mi pareja. No, a ella también o a él también tienen que mostrarle internamente y conscientemente que quién es la pareja para que pueda comenzar esa relación. Otra posibilidad es que nosotros, digamos, conozcamos a alguien dentro del conocimiento, conozcamos a alguna persona y esa persona también tenga el deseo de trabajar, igual que nosotros. Entonces conocimos, digamos, en una sala de conferencias o en alguna integración del conocimiento, conocimos a una persona y esa persona quiere trabajar, tiene interés en trabajar sobre sí mismo o sobre sí misma y vemos que puede ser, digamos, la persona que nos puede colaborar en nuestro trabajo interior. Vemos que puede ser esa persona, pero no podemos asegurarlo porque no sabemos qué va a pasar a futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en este caso ya tenemos, digamos, sabemos que esa persona puede ser nuestra pareja. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos preguntar en el mundo astral, preguntar a través de un desdolamiento astral consciente. Ya no vamos a preguntarle al ser quién es nuestra pareja, sino que vamos a preguntarle al ser, bueno, esta persona con la que me gustaría empezar una relación, ¿si me sirve como pareja para este conocimiento? ¿Si va a ser una persona que me va a colaborar en este trabajo? ¿Me va a ayudar a llegar a la autorealización o no? Porque puede que se vea muy interesada esa persona, puede que en este momento se vea muy animada o muy animado y que sí, que el conocimiento, pero posiblemente en un mes o dos meses ya no quiere saber nada de esto y nosotros podemos estar, digamos, vinculándonos con una persona, por ejemplo, sexualmente y resulta que la persona después de dos meses ya no quiso saber nada más de esto o simplemente mostró interés por el conocimiento porque pronto estábamos en un proceso de conquista, pero ya más adelante ya mostró su verdadero interés que quería era fornicar o degenerarse, entonces ya la persona pues obviamente al haber una conexión sexual con esa persona, pues entonces ya se genera, si hay una separación pues ya se va a generar un karma, ya se va a generar una cantidad de problemas de estancamiento en el trabajo interior por no haber consultado con nuestro ser, por eso es tan importante consultarlo, si estamos interesados en alguna persona y creemos que esa persona nos puede colaborar en nuestro trabajo interior, pues preguntémosle a nuestro ser, preguntémosle si esa persona realmente nos sirve, si el ser nos dice que no, es porque no, porque esa persona realmente no nos va a colaborar, entonces esas son las dos formas y me extendí un poquito porque es una pregunta que es muy común, que hacen muchas personas a través del whatsapp por ejemplo, entonces me gustaría aclararla de una vez, cómo se puede llegar a la consecución de esa pareja para poder empezar el trabajo interior, entonces en cualquiera de los dos casos siempre tenemos que estar consultando a nuestro ser para ir a la fija, porque una pareja es una decisión muy importante, es una persona que va a estar con nosotros toda la vida, no es una persona, no es una decisión como hacer un negocio en el que podemos ganar o perder, no, y es una persona con la que vamos a estar toda nuestra existencia, toda nuestra vida, entonces tenemos que estar muy seguros en el momento en que tomemos esa decisión. Bueno, el segundo requisito para esta práctica de nacimiento espiritual es la castidad, y en qué consiste la castidad, pues la castidad consiste en la no expulsión o en la no pérdida de la energía creadora sexual, o sea del líquido seminal, no llegar a la eyaculación ni llegar al orgasmo, que es lo que comúnmente se llama como fornicación, la fornicación no es el adulterio, la fornicación es la expulsión del semen o de la energía creadora sexual, para que lo tengamos muy claro. Entonces, ¿qué sería la castidad? Pues que en vez de expulsar esa energía, lo que vamos a hacer es que la vamos a aprovechar sabiamente para nuestro propio trabajo interior, y ya vamos a explicar cómo se hace eso, y el tercer requisito de este tipo de sexualidad o de este factor del nacimiento espiritual es el amor, ¿sí? Y el amor, pues, ¿qué significa? Que nosotros no podemos estar unidos a nuestra pareja por conveniencia, no podemos estar unidos porque me tocó, ¿sí? No, nosotros estamos unidos porque realmente sentimos un amor hacia esa persona, y porque los dos conocen el camino y tienen ese anhelo espiritual de llegar a la autorealización y de ayudarse mutuamente para poder llegar hasta allá, deben ser cualquier tipo de dificultad, los dos hacen un pacto, y ese pacto es el pacto de no fornicar y empezar a crecer espiritualmente, y obviamente cuando hay un pacto entre dos personas, pues es un pacto lleno de amor, porque es una obra de amor lo que vamos a hacer. Entonces, ese es el tercer requisito para que podamos practicar este tipo de sexualidad. Ya teniendo en cuenta esos tres requisitos básicos que son la fidelidad, la castidad y el amor, pues ahora sí vamos a hablar de cómo es la práctica del nacimiento espiritual o la práctica de la transmutación sexual o suprasexo. Bueno, han tenido muchos nombres a lo largo de las diferentes culturas o las diferentes épocas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que tenemos que tener un lugar específico para hacer esta práctica. Ese lugar pues va a ser la habitación de la pareja. Esa habitación ya se convierte en algo un poco más significativo, ya se convierte en un lugar sagrado, porque la práctica de sexo ya no es una práctica que busca degenerarnos o simplemente llevarnos a sentir un placer momentáneo, sino que ya esa práctica es algo mucho más importante. Esa práctica tiene una conexión con la parte espiritual y esa práctica nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Entonces ya cambia completamente el concepto de lo que nosotros conocíamos como sexualidad, porque ya aparece la directa relación de la sexualidad con la parte espiritual. Entonces ya hay digamos que un respeto hacia ese lugar. Lo ideal es que en ese lugar pues no vayan más personas, ojalá que sea un lugar exclusivamente para la pareja. Me refiero a que digamos, así obviamente en el momento de la práctica no van a haber más personas, pero digamos que no duerman más personas en ese cuarto en otros momentos. Lo ideal es que sea un cuarto exclusivo para la pareja. para que no se mezclen como otras fuerzas, ¿sí? Es importante también que ese lugar pues esté en magníficas condiciones de aseo, de ventilación, ojalá libre de aparatos electrónicos, ¿sí? Que no tengamos ahí el televisor, podemos dejarlo en la sala, en otro lugar, ni tengamos ahí el computador, ni nuestro escritorio de trabajo con el computador, sino que tratemos de dejarlo solo para nuestras prácticas y para nuestro descanso, ¿sí? Eso es, pues digamos que es algo que no es completamente obligatorio, pero sí es unas recomendaciones para que haya como la armonía necesaria en ese lugar para la práctica tan importante que vamos a hacer. Bueno, ya hablando como tal de la práctica, tenemos un primer paso en el momento en que vamos a hacer la práctica, que es la conjuración del Belilin y el círculo mágico. Entonces la conjuración del Belilin y el círculo mágico es una herramienta de protección que nosotros enseñamos en la conferencia número 7. Si hay alguna persona en esta conferencia que no la ha podido ver, pues puede entrar a nuestro canal de YouTube, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, y ahí van a encontrar la conferencia número 7 y van a poder estudiar. Y ahí se explica claramente todo lo relacionado con esta conjuración. ¿Esta conjuración en qué consiste? Pues consiste en un campo, en un canto, perdón, un canto que va a generar, ¿sí? Una vibración que va a alejar todas las energías negativas que se encuentran en el lugar. Y después de eso vamos a hacer un círculo mágico para que ese lugar quede protegido y esas energías negativas no puedan volver a entrar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a armonizar energéticamente el lugar. Porque una cosa es que el lugar esté limpio físicamente, que se haya barrido, que se haya limpiado, que esté pulcro, aseado. Pero otra cosa muy diferente es que esté lleno de larvas. Eso no lo podemos ver físicamente porque no pertenecen a la tercera dimensión, pero esas larvas van a servir de obstáculo para la práctica que vamos a realizar, ¿sí? Nos van a generar una desconcentración, nos van a generar posiblemente caídas sexuales. Entonces lo que va a hacer la persona es limpiar energéticamente el lugar para que haya la armonía energética también, la armonía y la pareja pueda hacer su práctica tranquilamente, ¿sí? Para eso sirve este primer paso que es la conjuración del Belín y el círculo mágico. Como segundo paso tendríamos la súplica de asistencia al Padre interior y a la Madre Divina. Entonces, como les decía al comienzo, todos tenemos un espíritu, tenemos una parte de Dios en nuestro interior, que es nuestro ser, nuestra conciencia, nuestro espíritu o como lo queramos llamar. Pero es esa parte eterna que todo ser humano tiene adentro, que va más allá del tiempo, que va más allá de la misma vida de nuestro cuerpo físico, sigue existiendo. Entonces, esa parte que es nuestro 3%, nuestro espíritu, es a la que nosotros vamos a invocar en ese momento para que nos asista en la práctica, para que no sea nuestra debilidad o nuestros defectos los que realicen la práctica, sino que sea esa parte consciente o autoconsciente de nuestro interior la que se manifieste en el momento de hacer la práctica. Y nos ayude precisamente para que la práctica sea todo un éxito, para que no haya expulsión de esa energía creadora sexual, sino que por el contrario sea aprovechada o sea transmutada para poder crecer espiritualmente. Bueno, después de haber hecho la petición, en esta petición pues cada uno lo hace mentalmente, no tienen que hacerlo en voz alta, no tienen que escucharlo el otro, ¿no? Sí, entonces es algo muy privado en donde cada uno mentalmente cierra sus ojos y habla con su padre, con su madre, para que lo asistan en la práctica, con sus propias palabras. Bueno, el tercer paso sería la caricia, las caricias entre los esposos para lograr una magnífica lubricación del yoni o también la erección del falo, ¿sí? O sea, para lograr lo que se llamaría la potencia sexual, ¿sí? Entonces, que el órgano sexual masculino llegue a la erección y que el órgano sexual femenino llegue a la lubricación. Ese es el objetivo de este tercer paso y lo que busca es que obviamente no sea una práctica forzada, que terminaría siendo como una violación, sino que sea una práctica obviamente armónica, donde los órganos sexuales ya estén preparados para ese momento. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues eso se hace a través de besos, a través de caricias conscientes. ¿Y qué quiere decir besos y caricias conscientes? Pues que se hacen con concentración, que la persona está viviendo en el instante, está sintiendo cada beso, cada caricia, está ahí, en el aquí y en el ahora, y no de pronto pensando en otras cosas para poder llegar a ese estado de excitación. Eso es lo importante. Entonces, ya cuando se llega a la potencia sexual, la lubricación en la mujer y la erección en el hombre, en ese momento, pues llega nuestro cuarto paso, que es la conexión o penetración del lingam en el yone. O sea, del órgano sexual masculino en el órgano sexual femenino. O, dicho de una forma más, digamos que más tradicional, del pene en la vagina, ¿sí? Entonces, cuando ya se hace esa conexión sexual entre las dos personas, en ese momento se genera un poder, que es el poder creador. Entonces, ahí ya esa pareja tiene poder, tiene la capacidad creadora. Nosotros no nos imaginamos el poder que tenemos cuando logramos llegar a ese punto de la conexión sexual con nuestra pareja con fines espirituales. Entonces, ahí viene el poder y por lo tanto todo lo que nosotros, todo lo que pase por nuestra mente en ese momento, pues va a crear. Y es por eso que en ese momento tenemos que tener en cuenta tres aspectos básicos muy importantes cuando estamos conectados con nuestra pareja. Ahí se da el famoso símbolo de la cruz, que es la unión del falo y el yone. Eso es lo que representa realmente el símbolo de la cruz. Y por eso es un símbolo tan poderoso, porque esa unión tiene un poder grandísimo. Entonces, cuando ya la pareja está unida sexualmente, en ese momento tiene que tener en cuenta estos aspectos que son la concentración, y la voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿en qué debe estar concentrada la persona? La persona debe estar concentrada en el proceso que ya vamos a explicar, que va a ser un proceso respiratorio y un proceso de imaginación. ¿Sí? O si está en el momento de besos y caricias, pues tiene que estar concentrado en el instante. Entonces, siempre va a estar concentrado en el instante y en el proceso que va a ir realizando. La imaginación. Vamos a utilizar la imaginación para que esa energía, en vez de ser eyaculada, en vez de ser expulsada, ascienda por nuestra columna vertebral, por un canal que se encuentra a lo largo de nuestra médula espinal, que ya lo vamos a detallar, ya lo vamos a mirar. Y el tercer principio, o el tercer aspecto a tener en cuenta acá es la voluntad. Si durante toda la práctica la persona tiene que estar muy relajada, muy concentrada, pero también tiene que tener una firme voluntad de que no va a llegar a la eyaculación ni al orgasmo, no va a expulsar ni una sola gota de esa energía creadora sexual. Esos son los tres aspectos que nos deben importar en el momento en que ya se da la conexión con nuestra pareja. Ahora vamos a hablar del procedimiento respiratorio, cuando ya estamos unidos con nuestra pareja, ¿cuál va a ser ese procedimiento respiratorio para la transmutación de la energía? Bueno, entonces, ese proceso respiratorio va a tener tres etapas. La primera etapa es la inhalación, la segunda la retención y la tercera la exhalación. Entonces, ya la persona está unida, o unido o unida con su pareja, ¿sí? Recordemos que debe ser una pareja de sexo opuesto para poder crear, porque la creación se da a través de los dos polos. Entonces, cuando ya sea la unión de la pareja, en ese momento va a empezar un proceso respiratorio. ¿Y en qué va a consistir ese proceso respiratorio? Va a consistir en una inhalación. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Sea el hombre o la mujer. Acá encontramos los dos gráficos para que entendamos bien cómo va a ser el proceso. Entonces, la persona inhala y al inhalar imagina que el aire entra, va hacia los pulmones y en el caso del hombre va hacia las gonadas sexuales que serían los testículos. La mujer de igual forma inhala, me imagina que el aire entra, va hacia los pulmones y en el caso de la mujer llega hasta los ovarios, que esas serían las gonadas sexuales de la mujer, ¿sí? Entonces cada uno va a imaginar su propio proceso. Esa inhalación preferiblemente debe durar 20 segundos, pero si no tenemos esa capacidad pulmonar, porque no todo el mundo tiene la capacidad pulmonar para durar 20 segundos en la inhalación, pues lo vamos a hacer lo que más podamos, lo más lento que podamos, si son 10 segundos, 15 segundos, bueno, no importa, lo más lento que podamos. Entonces, simplemente inhalamos, imaginamos que el aire entra a los pulmones y luego va hasta las gonadas sexuales, sean ovarios o sean testículos. El segundo paso sería la retención. Entonces, mientras retenemos, que retener es detener la respiración. En ese momento, vamos a imaginar cómo el aire que llegó hasta nuestros, en el caso de la mujer hasta los ovarios, o en el caso del hombre hasta los testículos, el aire que llegó hasta las gonadas sexuales, va a impulsar esa energía que se encuentra allí, pero que ya no vamos a imaginarnos un líquido, sino que vamos a imaginarnos cómo ese líquido se evapora, cómo se convierte en un hilo dorado, cómo se convierte en una energía dorada. Entonces, imaginamos cómo el aire llega hasta allá y hace que esa energía se evapore, porque hay un fuego en ese momento de la unión entre esas dos personas, se está generando un fuego, un calor. Entonces, se va a evaporar esa energía, se va a convertir en un hilo dorado, va a ir hacia el coxis, entonces vamos a imaginar que va hacia el coxis en ese momento y empieza a ascender ese hilo dorado por toda la columna vertebral, vertebra por vertebra vamos imaginando cómo asciende, hasta que llega hasta el entrecejo, que sería nuestra glándula pituitaria, más o menos a la altura del entrecejo. Entonces, eso es lo que vamos a imaginar, ese ascenso, que la energía se evapora desde acá, va hacia el coxis y asciende por toda la columna vertebral, todo el centro de la columna vertebral, hasta que llega a nuestro cerebro, hasta nuestro entrecejo, hasta la glándula pituitaria. Entonces, pueden imaginarse que llega hasta el entrecejo o que llega hasta el cerebro, la glándula pituitaria más o menos queda, en nuestro cerebro más o menos queda entre el entrecejo y la sien, ahí queda nuestra glándula pituitaria, o como acá la pueden ustedes observar, en este punto. Entonces, imaginamos que hasta allá llega la energía dorada, llega ese hilo dorado de energía, eso mientras retenemos, ¿listo? Y cuando exhalamos, que lo ideal también es que la retención y la exhalación sean 20 segundos, pero lo que les digo, si no tenemos esa capacidad pulmonar, pues lo que más podamos, hacerlo muy lento, lo más lento posible. Entonces, cuando exhalamos, vamos a mantralizar lenta y alargadamente uno de estos tres siguientes mantram. El primer mantram que vamos a mantralizar, valga la redundancia, es el mantram I, que significa ignis, fuego. Entonces, la persona inhala, lleva el aire hacia los pulmones, luego hacia las gonadas sexuales, retiene, sale ese hilo dorado, sube por el coxis, choca en el coxis, sube por el coxis y empieza a ascender por toda la columna vertebral hasta que llega hasta nuestra glándula pituitaria. Y exhalamos con el mantram I. I... I... Bueno, lo más alargado que pueda. ¿Sí? No tiene que ser gritando, pero sí es preferible que sea en voz alta. Me han preguntado, bueno, y no lo podemos hacer en voz silenciada porque de pronto pues hay unos vecinos o no queremos que alguien nos escuche. Bueno, en ese caso sí se puede hacer en voz silenciada o se puede hacer inclusive mentalmente, pero es mucho más efectivo, o es más efectivo si lo hacemos pues en voz alta. No necesariamente gritando, pero sí en voz alta. Listo. Después volvemos a hacer el procedimiento. Inhalamos, el aire va hacia los pulmones, luego baja hacia las gonadas sexuales, retenemos, la energía sale de las gonadas sexuales como un hilo dorado, choca el coxis y empieza a ascender por toda la columna vertebral, llega hasta la glándula pituitaria y exhalamos, pero ahora con el mantram A. Aaaaaa... También lo más alargado que podamos. Y luego volvemos a hacer el mismo procedimiento de inhalación, retención, que es el ascenso de la energía, y exhalación, pero ahora con el mantram O. Entonces como les decía, la I es ignis, que significa fuego, A viene en latín aqua, que significa agua o energía o mercurio, el mismo mercurio de los alquimistas, y la O que es el origón o espíritu. Entonces vamos a nacer del fuego, del agua y del espíritu. Este es el nacimiento segundo o también llamado nacer de nuevo, nacer nuevamente. Que eso pues lo encontramos en algunos libros sagrados. Bueno, entonces con este procedimiento lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer que esa energía que es tan poderosa, que tiene la capacidad de crear, en vez de ser perdida o expulsada a través de la fornicación, pues lo que va a hacer es que va a revitalizar nuestro cuerpo físico y todos nuestros centros o funciones internas, tanto físicas como psicológicas, como vitales, como emocionales, como espirituales, porque va a llegar hasta nuestros centros superiores, acá en nuestra glándula pituitaria, recuerden ustedes que se encuentra en nuestro centro emocional superior, que representa el amor, el verdadero amor. Entonces vamos a seguir repitiendo ese procedimiento, vocal por vocal, una por una, no vamos a pronunciar I, A, O, no, siempre va a ser separadamente la I, luego otra vez todo el procedimiento de inhalación, retención y exhalación con la A, y luego de nuevo el procedimiento de inhalación, retención exhalación con la O. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Llega el momento, ¿sí? En que la pareja está practicando, ¿sí? Está haciendo su mantralización y llega el momento en que se baja la potencia sexual, obviamente porque en el momento en que están mantralizando, pues están quietos, concentrados en lo que están imaginando. Entonces va a bajar la potencia sexual, tanto la lubricación en la mujer como la erección en el hombro. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Pues hay que volver otra vez a reanimar ese fuego, a través de besos, caricias, pero tienen que hacer movimientos suaves para que no se dé un proceso de sobreexcitación, porque si se hacen movimientos muy bruscos, pues posiblemente se dé una sobreexcitación y una caída sexual, la energía salga. Entonces lo que se va a hacer es que simplemente se van a hacer los movimientos necesarios para recuperar la potencia sexual, y cuando se haya recuperado la potencia sexual, otra vez comenzamos con el proceso de inhalación, retención y exhalación. ¿Listo? Así de sencillo es. La práctica se va a prolongar durante todo el tiempo que la pareja lo desee o durante el tiempo que dure la potencia sexual, ¿sí? Si después de un tiempo la pareja pues ya ha recuperado la potencia varias veces, la pareja ya ha hecho varios cambios de, digamos, de posición porque se pueden hacer cambios de posición, ¿sí? Pero ya llega un momento en que se hacen, se da el proceso de los besos, de las caricias y ya no hay potencia, sea en el hombre o en la mujer ya la potencia se acabó completamente, pues ya en ese momento se debe terminar la práctica. Y el éxito de la práctica es retirarse sin eyacular o derramar la energía creadora sexual. Esa energía que no se eyaculó, tampoco se quedó en nuestras gonadas sexuales, esa energía fue transmutada o fue transformada, por eso se llama práctica de transmutación sexual. Porque muchas personas nos preguntan, bueno, pero es que los médicos dicen que eso es dañoso, retener la energía es dañoso y puede generar daños en la próstata o en el aparato sexual de la persona, porque la energía queda y retenida en las glándulas sexuales y eso genera un daño. Sí, obvio, si la energía quedara y retenida se generaría un daño, pero nosotros no vamos a dejar la energía y retenida. Claramente estamos hablando de que la energía va a llevar un proceso de transformación, o sea que se va a evaporar desde nuestras glándulas sexuales, esa energía va a evaporarse y va a ascender por nuestra médula espinal. Y ustedes van a sentir, en sus mismas gonadas sexuales, ustedes van a sentir cómo esa energía se descarga. La persona, por ejemplo, cuando tiene las gonadas sexuales con mucha energía, la persona siente mucho deseo sexual, siente mucha actividad sexual, pero cuando se descarga esa energía con la transmutación sexual, la persona siente cómo baja ese deseo sexual y ya siente una tranquilidad, siente una armonía. O sea, bajo el deseo sexual, pero no a través de la fornicación que termina en hastío, en aburrimiento, en fastidio hacia la pareja, sino a través de la transmutación que baja ese deseo sexual, pero termina en una química y en un amor hacia la pareja. Eso es realmente el proceso de hacer el amor. Entonces, si se hace este procedimiento, pues con prudencia y con paciencia se irán avanzando en la creación de los cuerpos existenciales del ser, que fue lo que vimos en la conferencia número 10. Bueno, ya para terminar este primer factor de la revolución de la conciencia, vamos a hablar de cuáles son las recomendaciones. La primera recomendación es que se va a practicar una sola vez en la noche, o puede ser también en la madrugada, bueno, pero preferiblemente que sea en la noche o en la madrugada, que son las horas en que digamos que el prana está más puro para hacer este tipo de procesos respiratorios y pues tiene un mejor resultado. Entonces, se hace una vez al día. ¿Qué quiere decir? Que más o menos cada 20, 24 horas, pues ya las glándulas sexuales están otra vez listas para el proceso de transmutación sexual. O sea que esta es una práctica que como no hay hastigo, como no hay aburrimiento, como pasa normalmente la práctica de la fornicación, pues es una práctica que se va a hacer todos los días. ¿Listo? Cada uno se va a concentrar en su propio proceso, se va a concentrar, perdón, concentrar en su propio proceso respiratorio y en su proceso imaginativo, porque cada uno trabaja con su propia energía. No vamos a estar concentrados en lo que la otra persona está haciendo, sintiendo, será que sí, será que no. Vamos a tratar de estar concentrados en nuestro propio proceso. En esta práctica no tendremos la necesidad de usar anticonceptivos porque no va a haber caída sexual. Si la persona ya, la pareja ya tiene el propósito de que va a hacer un proceso de transmutación donde no va a haber expulsión de la energía, pues puede haber un control natural de la fecundidad. Se deben tener los órganos y la columna en un buen estado para poder hacer esta práctica, para que tenga resultados de esta práctica. Entonces, pues si una persona tiene, por ejemplo, proceso de ligadura de trompas o de vasectomía, pues tiene que hacerse una operación para reversar ese proceso para que pueda realmente hacer esta práctica de transmutación donde se necesitan que esos conductos pues estén completos, estén bien. Otra recomendación es hacer movimientos suaves para no derramar la energía. Lo que les decía, si se hacen movimientos muy bruscos, pues la persona va a ser muy propensa a que se llegue al orgasmo o a la eyaculación, a una caída sexual. Entonces se van a hacer unos movimientos, los necesarios para que se recupere la potencia durante la práctica. Luego de la práctica hay que esperar un mínimo de dos horas para bañarse. ¿Por qué? Porque digamos que la persona, el cuerpo físico de la persona, principalmente la cabeza y la columna va a quedar magnetizado, va a quedar muy caliente, con una energía muy fuerte, muy poderosa. Y si nosotros nos aplicamos, nos dejamos caer agua en ese momento, podemos generarle daños a nuestro cuerpo físico. Es como cuando ustedes tienen algún objeto muy caliente y le dejan caer agua encima, posiblemente se quiebre. Lo mismo va a pasar con nuestro cuerpo físico y es por eso que vamos a esperar dos horas después de la práctica para poder bañarnos. ¿Listo? No se debe practicar durante el periodo menstrual de la mujer. Se deben respetar siete días, desde el momento en que llega el periodo menstrual, hay que respetar siete días que se va a dar un proceso en la mujer, que es realmente un proceso de limpieza, donde la mujer está expulsando determinadas larvas, está limpiándose y en ese momento pues no se debe hacer la práctica. Porque si se hace la práctica en ese momento, pues esa energía se iría a involución, involucionaría. Tampoco es bueno en ese periodo menstrual pues activar la energía, o sea, a través de besos y caricias, no generar como esa activación de la energía en ningún momento porque esa energía va a involucionar. No se debe practicar en estado de embarazo, que son obviamente los nueve meses de embarazo, ni tampoco en estado de lactancia. Entonces cuando la mujer está lactando a su bebé, en ese proceso no debe practicar la suprasexualidad, no debe hacer prácticas sexuales, puede respetar digamos seis meses de lactancia materna y después de esos seis meses sí ya volver a reanudar la práctica con su pareja. Mientras tanto pues la pareja, el hombre en este caso, tendría que hacer un proceso de sublimación en ese periodo de esperamiento hacia el embarazo y la lactancia. Y puede ser paciente constante para ir controlando y eliminando el yo de la fornicación, porque cuando nosotros llegamos a este conocimiento y nos enseñan este tipo de sexualidad, pues eso nos genera un choque obviamente, con lo que ya veníamos, pues lo que sabíamos anteriormente, porque nadie nos había enseñado esto. En la sociedad en que nosotros crecimos esto no existe, o de pronto hasta puede ser considerado algo raro, algo de loco, ¿cierto? Entonces no todo el mundo lo va a poder aceptar o entender. Entonces al comienzo se genera como un choque, ¿cómo así que no puedo fornicar? ¿Cómo así que no puedo llegar a la eyaculación? Sí, entonces la persona pues lo que tiene que hacer es que tiene que empezar a hacer un proceso para trabajar ese yo fornicario, que ya estaba acostumbrado a fornicar, y para poder ir eliminando todas esas sensaciones de ese defecto fornicario que ya están grabados en nuestro centro instintivo. Entonces a través de la meditación, que es una práctica que se enseña acá, y a través de la muerte psicológica en el diario vivir, la persona va a ir eliminando esos defectos y eso le va a ir permitiendo pues tener un mayor control en esta práctica sexual. También es importante saber que en esta práctica de la transmutación sexual no se eliminan defectos durante la práctica. Simplemente la persona se concentra en su proceso respiratorio, en su proceso imaginativo, en el proceso con su pareja, pero no debe eliminar los defectos. Si llega algún defecto simplemente lo deja pasar y sigue concentrado en lo que está haciendo. Lo que sí debe hacer es estar eliminando los defectos en su diario vivir, desde el momento en que se levanta, estar eliminando defectos para que al momento de hacer la práctica pues ya tenga la suficiente energía liberada para tener un mayor resultado y un mayor avance en esta práctica sexual. ¿Listo? Entonces esas serían como las recomendaciones básicas de ese primer factor. Bueno, hablemos del segundo factor de la revolución de la conciencia, que sería el factor del morir. Bueno, entonces el factor del morir ya tiene otro objetivo, que en este caso es la liberación. Busca que nosotros liberemos esa conciencia que está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Si ustedes alcanzan a ver en este gráfico, ustedes se van a dar cuenta que hay muchos diablitos acá dibujados alrededor de la persona. Esta bolsita o esta bolita que vemos acá la podemos llamar como nuestra envoltura seminal. O como ese lugar o esa bolsita donde se encuentran todos nuestros defectos psicológicos. Y cada uno de estos defectos psicológicos tiene atrapada una chispa de nuestra conciencia o una parte de nuestra conciencia. Entonces la muerte psicológica pues es el ejercicio a través del cual yo voy a poder eliminar estos defectos, que son el miedo, la angustia, la depresión, la ira, la crítica, la lujuria, el sufrimiento, etcétera. Todos los defectos que tengo en mi interior. Voy a poder eliminarlos y voy a poder rescatar esa esencia que estaba atrapada en cada uno de esos defectos. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos para la muerte psicológica? Bueno, pues lo primero que debemos entender o recordar es que nosotros tenemos un 3% de conciencia libre que es esa que ustedes encuentran acá, esa chispita, y tenemos un 97% de conciencia que está atrapada en nuestros defectos. Para poder llegar a un 100% de conciencia pues necesitamos rescatar ese 97% que está atrapado acá. Eso pues ya lo habíamos hablado en otras conferencias, pero me parece importante recordarlo en este momento. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para rescatar esa conciencia que está ahí atrapada? ¿Cuáles son los pasos para la muerte psicológica? Bueno, son muy sencillos. El primer paso se denomina la autoobservación. Entonces, ¿qué es la autoobservación? La autoobservación es dirigir la atención hacia mi mundo interior. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a, no es que me voltee a ver así, sino que yo voy a dirigir la atención hacia lo que estoy pensando, hasta lo que estoy sintiendo y hacia lo que estoy deseando. Eso es la autoobservación. Esta autoobservación resulta un poco difícil en este momento porque nosotros estamos acostumbrados a observar hacia afuera, pero casi nunca hemos hecho el ejercicio de observarnos a nosotros mismos. Ese es el famoso sexto sentido, el tercer ojo, la autoobservación. Y también por la mecanicidad en la que nos encontramos en este momento. Pero tenemos que empezar a hacer ese esfuerzo por dirigir la atención hacia nosotros mismos. Y vamos a encontrar que los defectos se van a manifestar en tres puntos básicos, que son la mente, el corazón y el sexo. Entonces vamos a empezar a dirigir la atención hacia nosotros mismos y vamos a empezar a encontrar defectos psicológicos. La autoobservación tiene como propósito que nosotros podamos descubrir los defectos. Entonces si yo me empiezo a autoobservar, si empiezo a dirigir mi atención hacia mi mundo interior, pues descubro un pensamiento en mi mente que me está generando una preocupación. Entonces hay un pensamiento preocupado porque no he podido terminar un trabajo que tenía que hacer. Entonces está ahí preocupado y ese pensamiento me está sacando del instante. No me está dejando vivir el aquí y el ahora y me está haciendo perder energía. O puede haber una emoción, que es lo que nosotros llamamos acá el corazón. Todo lo que tiene que ver con las emociones. Entonces la persona está en el instante tranquilo y empieza a sentir de pronto una emoción de angustia o una emoción de depresión o de aburrimiento, o de miedo. Entonces ahí también vamos a poder descubrir muchas cosas a través de la autoobservación. Yo me autoobservo y me doy cuenta que estoy sintiendo miedo. O también en el sexo. En la parte sexual. Entonces si yo me autoobservo, yo puedo darme cuenta que estoy sintiendo morbo, que mi centro sexual está activo, que de pronto veo una imagen o una persona inmediatamente se activó mi centro sexual. Entonces eso es lo que voy a hacer a través de la autoobservación. Estar en vigilia observando mis comportamientos internos y dándome cuenta qué es lo que pienso, qué es lo que siento, qué es lo que deseo, cómo reacciona mi cuerpo físico, por qué estoy moviendo el pie así. Por ejemplo cuando estoy esperando a una persona, entonces empiezo a mover el pie. Bueno, ahí hay un defecto que se está manifestando en el cerebro motor instintivo sexual, que es un movimiento involuntario. Entonces si yo me autoobservo, yo observo ese movimiento y me doy cuenta que es un defecto, que también me está generando afán y me está haciendo perder energía. Entonces ese va a ser el primer paso, autoobservarnos hasta descubrir un defecto. Después de que yo me autoobservo, viene el segundo paso que es el juicio y la comprensión, o sea, juzgar el defecto hasta comprenderlo. Entonces cuando uno descubre cualquiera de los defectos, sea en la mente, en la emoción, en el sexo, cualquier tipo de defecto, lo siguiente que vamos a hacer es juzgarlo, o sea, darnos cuenta que eso es un defecto, darnos cuenta que eso está mal. Así de sencillo. Ese proceso del juzgar no tiene que ser tan complicado, no es que yo en ese momento tenga que comprender el defecto en los 49 niveles del subconsciente. No. Simplemente con que yo observe el defecto, por ejemplo, la preocupación porque no he podido hacer ese trabajo. Me doy cuenta que eso es un defecto que me está sacando el instante, que me está haciendo perder energía. Me doy cuenta que debe ser eliminado. Entonces ahí ya está la comprensión, ya comprendí por qué lo quiero eliminar. Ya comprendí que eso es un defecto. Y ya vendría el tercer punto, o el tercer paso que es la eliminación. Entonces, ¿cómo voy a hacer la eliminación? Pues para la eliminación yo voy a recurrir a una fuerza superior a mí, ¿sí? A mi parte humana. Voy a recurrir a esa parte divina que hay en mi interior, a ese espíritu, y voy a recurrir a la fuerza más grande dentro de ese espíritu que es la fuerza del amor. La fuerza más poderosa dentro de ese espíritu que es la fuerza del amor. Recordemos que ese 3% se divide en sabiduría, amor y justicia, o padre, hijo y espíritu santo. Entonces, esa fuerza del amor que es la madre es la que nos va a ayudar en el proceso de la eliminación de los defectos. Vamos a recurrir a ella, vamos a pedirle a ella para que desintegre el defecto que acabamos de observar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante la petición Madre Divina, elimíname este defecto. Entonces, yo observé la preocupación, me di cuenta que eso estaba mal, que eso era un defecto que debía ser eliminado, y simplemente hago la petición Madre Divina, elimíname este defecto. Y vuelvo al instante. La idea es que yo logre mantenerme en el instante durante todo el día, concentrada o concentrado en las diferentes actividades de mi diario vivir, que nada me saque de ese estado de conciencia, que es vivir en el instante, concentrado, dejar que la conciencia se manifieste. Si hay algún defecto, después llega de pronto la preocupación, el miedo, la angustia, empiezo a sentir una angustia y no sé ni por qué. Entonces, yo me auto-observo, descubro esa angustia, la enjuicio, o sea, yo por qué estoy sintiendo esto, esto es un defecto, esto tiene que ser eliminado, y lo tercero, es que le voy a pedir a la Madre Divina, Madre Divina, elimíname esta angustia, o elimíname este defecto que me está generando angustia. Y listo, vuelvo de nuevo al instante, al estado de armonía, paz, felicidad, sabiduría que hay en el instante, porque ahí está todo, ahí está la conciencia. Entonces, cualquier defecto psicológico que nos saque de nuestro estado de conciencia superior, debe ser eliminado, sea un pensamiento, sea una emoción, sea un estado, un recuerdo, sea una futurización, sea un deseo, cualquier cosa que nos perturbe ese estado de conciencia, que es dejar que nuestro 3%, nuestro espíritu se manifieste, esa parte divinal que hay en nuestro interior se manifieste, que obviamente es felicidad, es sabiduría, es amor, es paz. entonces, ese estado de conciencia perfecto que yo tengo cuando estoy en el instante no tiene que ser perturbado por nada y para eso existe la muerte psicológica, si llegó un pensamiento a perturbarme ese estado de conciencia pues lo elimino, si es una emoción la elimino, si es un deseo, el deseo por ejemplo de fumar un cigarrillo, de tomar, el deseo de criticar, pues lo elimino, si es un recuerdo lo elimino y vuelvo al instante si es una futurización o una proyección o un estado de lascivia pues lo elimino y siempre me mantengo en ese estado de conciencia entonces en eso va a consistir el proceso de la muerte psicológica en la medida en que trabajamos con seriedad en este procedimiento que acabamos de explicar pues vamos liberando la conciencia que está atrapada en cada uno de esos defectos vamos equilibrando nuestros centros y ya dejamos de perder energía ya la energía se la dejan de comer nuestros defectos y vamos llevando a cabo ese proceso del despertar de la conciencia cada vez vamos a ir viendo detallitos más pequeños al comienzo cuando comenzamos con esta técnica de la muerte psicológica no vemos nada hay muchas personas que dicen no pero yo no veo defectos debe ser que no tengo defectos porque yo he tratado de observar y no veo nada si nosotros no vemos nada o no observamos nada es porque nuestro sentido de la auto observación está muy pero muy pero muy atrofiado entre más se desarrolle ese sentido de la auto observación más defectos vamos a ver o sea que ustedes pueden decir que están más avanzados entre más defectos vean si realmente es así si ustedes no ven defectos es porque están muy muy cerrados porque ese tercer ojo está completamente dormido y no les permite ver pues todos los defectos que se están manifestando porque en un solo instante en un solo periodo de tiempo digamos que 10 minutos pueden salir hasta cientos de defectos y la persona al comienzo ve muy poquitos pero a medida que va desarrollando ese sentido de la auto observación va a poder ver muchísimos defectos en cada momento en cada instante y va a estar todo el día eliminando defectos mentalmente y tratando de mantenerse en ese instante concentrado en sus actividades del diario vivir dejando que la conciencia realice esas actividades de forma perfecta listo vamos a poner acá un ejemplo como para que ya podamos redondear un poco lo que es la muerte psicológica digamos que nosotros vamos en nuestro carro y que alguien se nos atraviese eso es una circunstancia ni siquiera es un problema es una circunstancia ante esa circunstancia yo voy a observar si yo estoy en vigilia pues yo voy a observar que está saliendo en mi interior y me voy a dar cuenta que empiezan a salir una cantidad de defectos hay un defecto por ejemplo que piensan alcanzarlo en pelear otro empieza a decir groserías a insultarlo otro piensa en vengarse pero es que ¿qué le pasa? ¿por qué es tan abusivo? ¿por qué es tan bruto? ¿es que no sabe manejar? etcétera entonces empiezan a salir una cantidad de defectos en la mente a hablar a gritar a decir groserías en la emoción empiezo a sentir una rabia empiezo a sentir un odio empiezo a sentir una ira a la altura del ombligo ¿sí? y en la parte motriz pues me doy cuenta que empiezo de pronto a apretar los puños que pronto me cojo la cabeza que pronto aprieto los dientes o aprieto el timón muy fuerte ¿sí? entonces todas esas actitudes son defectos que se están manifestando si la persona está en constante autoobservación pues ¿qué está haciendo? cada efecto que va manifestándose lo va eliminando entonces es que es mucho madre mía elimíname este efecto uy pero es que madre mía elimíname este efecto pero es que le voy a decir madre mía elimíname este efecto pero ¿cómo me va a quedar callado? madre mía elimíname este sí o sea cada pensamiento que va hablando nuestra mente la madre divina lo puede ir eliminando y puede volverse algo muy rápido porque al comienzo pues uno como queda con esos pasos bueno lo descubro lo enjuicio lo elimino pero a medida que ustedes le cogen práctica ustedes hacen los tres pasos en un instante o sea ustedes descubren el defecto se dan cuenta del defecto en ese instante ya saben que está mal y de una vez madre mía ¿sí? y entonces ya lo están haciendo continuamente y ya la muerte se vuelve algo muy rutinario ¿sí? se vuelve algo muy muy seguido digámoslo así en cada instante de nuestra vida por eso se llama muerte en marcha o muerte de instante en instante y se va rescatando esa conciencia que estaba ahí atrapada entonces ese es el procedimiento ese que acabamos de explicar es el procedimiento denominado la muerte en marcha ¿y en qué momento se va a realizar este procedimiento? pues durante todo el día yo voy a tratar de estar en vigilia todo el día concentrado en mi corazón en el instante sintiendo mi corazón realizando mis actividades y cualquier cosa que me saque de ese instante cualquier cosa que me altere ese estado de conciencia pues la voy a eliminar voy a eliminar ese defecto y voy a estar todo el día haciendo esas peticiones ustedes van a darse cuenta que cuando desarrollen esta práctica no es que se vayan a desconcentrar de lo que estén haciendo sino que su conciencia que es un guerrero interior está todo el tiempo activo con esa espada eliminando los defectos y liberando la conciencia y ustedes pueden estar permitiendo que la conciencia sea la que se manifieste en cada una de las actividades del diario vivir mientras va eliminando todos esos defectos que quiere sacarlo de ese estado interior ¿si? bueno hay otro tipo de muerte ya para ir terminando que es la muerte reflexiva este tipo de muerte pues ya es cuando la persona en determinado momento del día se sienta a reflexionar sobre los diferentes eventos que ha vivido durante el día y empieza a comprender ¿si? y a mirar que pasó en esas escenas y que defectos se me olvidó eliminar o no pude eliminar porque estaba dormido entonces lo ideal es coger una escena y empezar a mirar que defectos se manifestaron en esa escena para ir eliminando esa es la meditación reflexiva que también la vamos a aprender en una conferencia más adelante ¿listo? esos son los dos tipos de muerte pero ahora pues vamos a enfatizarnos en la principal digamos que es la del diario vivir que es nuestra muerte en marcha ya cuando veamos la conferencia 22 pues empezaremos a aplicar si no sabemos todavía lo que es la muerte reflexiva bueno ya para terminar en la conferencia tenemos el tercer factor de la revolución de la conciencia que es el sacrificio por la humanidad entonces ¿en qué consiste el sacrificio por la humanidad? en entregar este conocimiento desinteresadamente a toda la humanidad ¿y por qué? porque en el momento en que nosotros adquirimos este conocimiento pues tenemos una responsabilidad ¿y cuál es nuestra responsabilidad? pues que la mayoría de las personas no saben cuál es el objetivo de su existencia la mayoría de las personas no saben por qué están acá ¿para qué viven? ¿si? la mayoría de las personas ni siquiera saben el por qué de sus sufrimientos la mayoría de las personas están sufriendo y quejándose ni siquiera saben por qué les pasó lo que les pasó ni siquiera tienen la posibilidad de comunicarse con su ser para preguntar por qué están viviendo determinado karma o ni siquiera tienen la posibilidad de negociarlo para no pagarlo con dolor sino pagarlo con obras no tienen la posibilidad de eliminar los defectos como nosotros lo tenemos que podemos liberarnos de un defecto que nos esté generando depresión angustia ira sufrimiento resentimiento lo podemos eliminar podemos liberarnos de ese defecto hay mucha gente que no tiene esa posibilidad porque nadie le ha enseñado cómo despertar su conciencia entonces en ese momento se convierte en una responsabilidad porque si yo tengo este conocimiento no tengo por qué esconderlo no tengo por qué negárselo a las demás personas y ahí es donde aparece este tercer factor que realmente es el desarrollo del amor que es esa capacidad de dar sin esperar nada cambios esa capacidad de ayudar a otros a que también puedan despertar hay unos requisitos básicos para entregar ese conocimiento que son cinco el primero es entregarlo gratis o sea que nunca se va a cobrar por este conocimiento este conocimiento no es un negocio cada persona cada instructor o cada persona que enseña estas conferencias tiene su propia actividad en la vida con la cual se sostiene y no necesita mezclar eso con el conocimiento interior con la enseñanza de estas herramientas eso es completamente aparte entonces la persona simplemente va a realizar sus actividades para sostenerse sea ingeniero sea profesor sea carpintero sea lo que sea y va a dedicar parte de su tiempo a entregar este conocimiento pero ya como algo voluntario como un voluntariado como una labor social que queremos hacer porque queremos que otras personas también despierten su conciencia por eso nunca va a ser necesario que esto se convierta en un negocio ni que le pongamos el signo la parte económica en algún lugar entonces siempre va a ser gratis en el momento en que se cobre este conocimiento ya se daña ya se convierte en un negocio y ya pierde su esencia el segundo requisito es entregarlo a todo el mundo o sea no importa si la persona es alta bajita si es gorda si es flaca si es de un país o es de otro país de una raza de otra raza de una vertiente política o de un estrato no, nada a cualquier persona porque todo ser humano que tenga en su interior esa chispa de conciencia pues tiene la posibilidad de desarrollarla y cualquier ser humano sin importar la condición que tenga tiene esa posibilidad es por eso que se le va a entregar a todo el mundo el tercer requisito es respetar el libre albedrío si ustedes están escuchando esta conferencia que se me alargó un poco porque ya va más de una hora los que están acá escuchándola es porque quieren yo creo que no hay nadie acá obligado que lo hayan sentado y es que tienen que escuchar acá la conferencia de conocimiento de sí mismo y si no no ustedes están acá por su libre albedrío entonces de la misma forma cuando ustedes enseñen el conocimiento a los demás pues hay que respetar el libre albedrío nosotros simplemente explicamos enseñamos las herramientas pero cada quien decide si sigue aprendiendo si no sigue aprendiendo si sigue asistiendo a las conferencias si aplica estas técnicas o no las aplica eso ya es libertad de cada uno pero lo importante si es darle la oportunidad por lo menos a las personas de que conozcan esas técnicas ya si la persona no lo quiso aceptar o no lo quiso practicar pues es su libre albedrío vamos a entregarlo puro sin agregarle cosas que de pronto puedan como desviar esa esencia que son esos tres factores no quitarle tampoco que no voy a hablar de esto porque es que me da pena hablar de la sexualidad o que mejor le quito lo de la muerte no la idea es entregar las herramientas básicas porque si le quitamos alguna de ellas pues ya va a quedar cojo el conocimiento no va a tener los resultados esperados y no mezclarlo con otros conocimientos porque es que hay tantas cosas en este momento ustedes encuentran buscan espiritualidad en google y van a encontrar millones de cosas diferentes entonces tantos conocimientos que muchas veces son falsos son pseudo-sotéricos porque no nos llevan a ningún cambio radical si los empezamos a mezclar con este conocimiento pues lo vamos a dañar es como si ustedes tuvieran un vaso de agua puro y empezaran a mezclar diferentes pinturas de diferentes colores pues va a terminar negro cierto entonces eso es lo que va a pasar si nosotros mezclamos el conocimiento listo las razones para entregar este conocimiento pues hay muchas hay muchos beneficios por los cuales podemos entregar este conocimiento nos va a ayudar a dejar de ser egoístas nos va a ayudar a despertar el amor nos va a ayudar a avanzar porque va a ser la fuerza o el impulso para el avance interior nos va a ayudar a pagar el karma de todas las existencias anteriores y de esta existencia que es mucho el karma que debemos si vamos a recibir mucho dharma que nos va a servir como fuerza para el trabajo interior como también para pagar todos nuestros karmas con obras y no con dolor no con sufrimiento si vamos a recibir sabiduría porque el que da sabiduría recibe sabiduría la mejor forma de aprender es enseñar de indudablemente si entonces van a ser muchos los beneficios también vamos a lograr muchos beneficios relacionados con los tres factores de la revolución de la conciencia en el factor del morir vamos a poder pagar el karma de cada uno de los defectos que vamos eliminando si y vamos a tener fuerza para auto observarnos la capacidad de auto observación de poder vivir en el instante también va a tener que ver mucho con el dharma en el nacer vamos a tener los méritos del corazón para que esa energía ascienda rápidamente y se ve mucho más rápida la creación de los cuerpos existenciales del ser y bien todas las prácticas del conocimiento hasta para un desdoblamiento astral necesitamos dharma necesitamos méritos para poder lograr ese desdoblamiento astral consciente para poder investigar lo que queremos investigar para que nuestra pareja llegue entonces para todo realmente vamos a necesitar esa fuerza o ese dharma y por eso es tan importante el sacrificio por la humanidad formas de sacrificarnos pues ahí sí ya la creatividad de cada uno digamos que las básicas va a ser invitar a nuestros amigos familiares a los conocidos cuando ya tenemos estas conferencias pues vamos a empezar a invitar a esas personas que no tanto no nos cojamos tanto es que de pronto a este le puede interesar pero este tiene cara de que no no porque ya incurriríamos en dejar a un lado el requisito de sin distinción resulta que es muy común que esa persona que nosotros menos nos imaginábamos esa persona que creíamos que no le iba a interesar resulta ser la que más le termina interesando y la que más termina practicando ese conocimiento por eso dentro de esas formas pues sería bueno que tuviéramos la posibilidad de dárselo a todas esas personas que conocemos ya cuando se agoten esas personas pues también podemos darle ese conocimiento a los desconocidos o sea podemos hacer cualquier tipo de campaña publicitaria de volanteo de pegar afiches o en este momento por ejemplo que pues es mucho más hay unas formas de llegarle muchas más personas que es la publicidad virtual todo lo que tiene que ver con las redes sociales pues es una muy buena forma de llevar este conocimiento a las demás personas compartiendo estas conferencias con otras personas ya después de que estamos recibiendo esa fuercita pues ya podemos empezar a hacer cosas más grandes como empezar a prepararnos para enseñar ustedes cuando quieran empezar a digamos ya lleven un buen número de conferencias y quieran empezar a foguearse que es a prepararse para enseñar estas conferencias para ser conferencista en el país o en el lugar donde ustedes se encuentren pues también lo podemos empezar a hacer si los fogueos se están haciendo los lunes y viernes de una vez hago la promoción los lunes y viernes a las 4 de la tarde entonces pueden escribirnos si quieren participar de esos fogueos podemos empezar a dar introducciones que es ya tener clara esa primera conferencia que son esos 4 pilares o estos 3 factores y poder enseñárselo a otras personas poder enseñarles las herramientas básicas para despertar sea en la casa sea tomándonos un tinto sea en un parque donde queramos ya después podemos empezar a dictar conferencias vamos a empezar a abrir más salas o más lugares para expandir más el conocimiento vamos a poder preparar a otras personas para que también lleven el conocimiento a toda la humanidad vamos a poder motivar a otros porque la mejor forma de motivarse a sí mismo es motivando a otros cuando ustedes se sientan desmotivados y ya como que no sientan fuerza para avanzar motiven a las demás personas y se van a dar cuenta de la fuerza que reciben entonces el mismo trabajo despertar practicar para poder alentar a los demás eso también es válido como sacrificio por la humanidad o sea si ustedes están haciendo un esfuerzo por eliminar sus defectos por comprender las conferencias el simple hecho de que estén asistiendo a una conferencia que están empezando a practicar ese despertar propio también eso es un sacrificio por la humanidad porque si nosotros despertamos y obtenemos sabiduría sobre nosotros mismos sobre nuestra propia psicología pues vamos a poder también ayudar a otros a que puedan despertar ¿listo? entonces esa es la conferencia del día de hoy perdónenme si me alargué un poco termino con esta frase que dice el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser ¿sí? entonces ahí vamos a darnos cuenta por qué es tan importante fortalecer el ser o fortalecer a la conciencia con las mismas fuerzas o con los mismos trabajos que representan esa conciencia que son esos tres factores ¿listo? pues no me queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras en nuestras diferentes páginas en nuestro canal de YouTube conferencias conocimiento de sí mismo van a encontrar todas las conferencias si quieren consultar las conferencias anteriores si quieren mirar cualquier tema lo pueden encontrar ahí o también van a encontrar estas conferencias que estamos dictando en vivo las van a encontrar en conocimiento de sí mismo en vivo así como las prácticas que se han hecho los viernes y aquí en esta página pues también van a encontrar todo el material de las conferencias que se han dictado las prácticas que se han hecho en la página de Facebook de conferencias conocimiento de sí mismo entonces los invito para que nos sigan en todas estas páginas y pues estén enterados de todo el material que se va a seguir subiendo y si quieren escribirnos si quieren comunicarse con nosotros esos son los números en los cuales ustedes se pueden comunicar bueno entonces vamos a mirar ¿qué preguntas hay? sobre el tema espero pues que haya quedado claro pero sin embargo pues acá estamos para responder las preguntas que hayan quedado y bueno por acá por acá saludos saludos a Joana a Carmen a Fabiola a Adriana a Rote Ram Viku Fasin Verencial acá a los Fernando Rojas hay un trabajo especial para poder tener la castidad pues la muerte psicológica la mejor forma de obtener la castidad o la no perdida energía pues es no dejar que los defectos se la lleven entonces si yo durante el día estoy eliminando defectos si estoy dedicándole una parte de mi día a meditar por ejemplo mi defecto fornicario que es el que más me hace perder energía pues obviamente eso me va a llevar indudablemente a la castidad es combinar esos tres factores si la persona empieza a morir a eliminar sus defectos a nacer en el caso de que esté soltera pues la persona va a empezar su proceso de sublimación y si está casado pues va a empezar a transmutar y va a empezar a hacer un proceso de sacrificio entonces esos tres factores van a ser el engranaje que nos van a llevar a esa castidad pero lo que yo recomendaría en ese caso cuando la persona empieza a practicar la sexualidad con su pareja y de pronto ve que todavía tiene problemas no ha podido llegar a la castidad es que le dedique una parte de su día sea una hora dos horas a la meditación reflexiva sobre ese defecto que es el defecto fornicar y rápidamente si la persona lo hace de forma juiciosa muy rápido va a poder tener ese control de la sexualidad y va a poder prender el fuego y empezar a crear sus cuerpos bueno saludo para Verónica en Chile dice la homosexualidad también sería un defecto la homosexualidad es el resultado de alimentar determinados defectos de la lujuria el proceso de generación sexual se va dando por pasos cuando una persona empieza a abusar de la sexualidad a través de la fornicación llega un momento en que empieza a perder la sensibilidad ustedes yo creo que se han dado cuenta de eso inicialmente un simple beso puede hacer que una persona sienta una cantidad de cosas pero después de un tiempo el mismo beso con esa persona ya no le hace sentir todo eso ya se perdió esa sensibilidad una relación sexual puede llevar a una persona a sentir muchas cosas pero después de un tiempo esa relación sexual ya no le genera nada ya le genera hastío ya la pareja no le genera el mismo deseo que le generaba hace un tiempo y ese es el proceso de la generación sexual por eso las parejas terminan perdiendo el amor perdiendo la química porque a través de la fornicación se va generando es un hastío un proceso de aburrimiento una pérdida de la sensibilidad porque se está expulsando lo más valioso que tiene nuestro interior que es esa energía creadora sexual y al expulsarla pues realmente sentimos como ese rechazo hacia la pareja entonces llega un momento en que digamos si una persona ustedes lo han visto por ejemplo en los cantantes famosos ¿cierto? que tienen muchas mujeres y se ve en esta misma existencia en una sola existencia se ve como la persona tiene muchas mujeres muchas mujeres y llega el momento en que ya eso ya no le satisface o sea ya se vuelve al comienzo digamos que la persona deja de sentir ese amor o esa química hacia la pareja pero si lo siente hacia la vecina o si lo siente hacia otra persona ¿cierto? después hacia otra después hacia otra pero llega un momento en que cuando ya se tienen muchas parejas se pierde la sensibilidad total hacia el sexo opuesto pero eso ya es un proceso degenerativo entonces ya cuando se pierde esa sensibilidad hacia el sexo opuesto pues se busca a una persona del mismo sexo para poder sentir algo y ahí es cuando empieza el homosexualismo y después del homosexualismo cuando ya se haya perdido también toda esa sensibilidad va a llegar el celibato el estado más bajo de la degeneración sexual así de pronto esto choque contra muchos conceptos que ustedes tienen es el celibato ¿si? cuando ya la persona no siente nada cuando ya siente un asco un odio repele completamente la sexualidad es porque ya perdió completamente esa sensibilidad porque ya se degeneró hasta lo más bajo entonces hay personas que vienen con esos procesos desde existencias anteriores inclusive pueden nacer ya en un estado por ejemplo de homosexualismo que no es cuestión de atacar ni de rechazar ¿si? pero si vamos a hablar de crear pues para la creación se necesitan de esos dos polos entonces para este tipo de sexualidad no podríamos ser mentirosos y decirles a una persona que a través del homosexualismo podrían hacerlo porque es como decirle a una persona que a través del homosexualismo podrían crear un hijo y no porque necesitarían del óvulo y del espermatozoide necesitarían de la mujer y del hombre para crearlo ¿cierto? para crear los cuerpos existenciales del ser es exactamente igual se necesitan de esas dos fuerzas pero no quiere decir que una persona que esté en ese estado no pueda regenerarse no pueda reversar eso no pueda eliminar ese defecto o esos defectos que lo llevaron hasta ahí y no puede hacer un proceso de regeneración claro que sí puede hacerlo bueno cuando yo era un muchacho dice Carlos González buscaba la respuesta del ser en el mundo astral o deseos y la respuesta del ser era el silencio después de muchos años la respuesta que el maestro me dio a la pregunta que yo le decía fue el tiempo te dará la respuesta ah bueno que chévere muy bonita esa experiencia Carlos un saludo para Rosalvira para Cachi para Lilín dice ¿cuál es la diferencia entre la glándula pituitaria y la pineal? bueno pues la glándula pituitaria como ustedes lo pueden ver espero les muestro rápidamente acá en esta diapositiva ¿dónde está? por acá acá bueno entonces acá está la glándula pituitaria ¿sí? que es la que queda entre la cien y el entrecejo ¿sí? en este punto en el cerebro y la glándula pineal es esta que se encuentra acá esta glándula pituitaria acá se encuentra nuestro centro emocional superior aquí es donde se siente el verdadero amor y en la glándula pineal que tiene que ver con esa aureola que le ponen acá a los dioses a los santos ¿sí? está la sabiduría está la conexión con el padre que es el centro intelectual superior entonces son glándulas que pertenecen a nuestro cerebro pero cumplen funciones diferentes ¿sí? y la otra es el centro intelectual superior ¿qué otra pregunta hay por acá? dice Alberto hola Jenny buenas tardes cuando estás en la práctica sexual y se están mantralizando ¿se pueden hacer movimientos o se tiene uno que quedar quieto? cuando se está mantralizando pues para poder estar más concentrado es preferible estar quieto porque si se están haciendo movimientos pues posiblemente no se va a poder concentrar correctamente en el proceso pero si ve que la potencia está bajando pues apenas termina la mantralización empieza a hacer movimientos suaves besos, caricias y cuando recupere la potencia pues vuelve otra vez a hacer la mantralización ¿sí? pero no quiere decir que si se movió mientras la estaba haciendo vaya a pasar algo no simplemente es para poder tener una mejor concentración porque vamos a poder centrar toda nuestra conciencia en ese proceso imaginativo y ya cuando sintamos que la potencia está bajando pues ahí volvemos otra vez a los movimientos hasta que volvamos a recuperarla entonces ahí la pareja pues va a ir mirando cómo les queda más cómodo ir haciendo ese proceso Jenny ¿las personas de tercera edad pueden realizar el suprasexo y si falta uno de ellos por muerte natural? ¿sí? claro una persona hasta donde pueda o sea si todavía tiene la potencia si la persona digamos está en la tercera edad pero todavía tiene la potencia sexual para realizar una práctica sexual claro que puede realizar el suprasexo ¿sí? y pues si no la tiene puede hacer unos ejercicios de o puede empezar a hacer un proceso de meditación para recuperar la potencia pero claro que la persona sin importar la edad que tenga puede realizar el suprasexo y si falta uno de ellos pues ahí sí no digamos que si la persona ya quedó ya quedó viudo o quedó viuda pues puede buscar otra pareja le puede preguntar a su ser obviamente ya no va a poder realizar el suprasexo con la pareja porque ya no está obviamente pero si la pregunta es que si puede tener otra pareja sí la puede tener así la persona ya esté en avanzada edad si tienen las ganas si tienen el deseo de practicar este este conocimiento quiere llevar a cabo los tres factores y quiere empezar de una vez a hacerlo pues le pregunta a su ser ¿cuál puede ser esa pareja? y si todavía tiene la potencia para practicar el suprasexo pues sí puede practicarlo o sea para este conocimiento realmente no hay por eso se habla de ningún tipo de distinción tampoco hay distinción en la edad obviamente para el suprasexo sí hay una edad en la que la persona va a empezar que es cuando ya está maduro en el caso de la mujer pues son los 18 años y en el hombre los 21 años que es cuando digamos que los órganos sexuales ya están completamente desarrollados para empezar a practicar la sexualidad en proceso de embarazo y lactancia la mujer debe realizar la sublimación solo si lo ve necesario solo si ve que de pronto está muy activa sexualmente hay mucho deseo sexual la puede realizar sin ningún problema en el embarazo y en la lactancia no quiere decir que tenga que hacerla todos los días sino que ya la mujer va a mirar ve que por ejemplo cuando el vaso se llena o sea cuando hay mucha energía sexual la persona siente una actividad sexual siente un deseo sexual entonces en ese momento sí es importante realizar la sublimación ¿hasta qué edad se puede realizar la práctica de suprasexo? hasta donde hasta donde se pueda hasta donde haya potencia sexual ¿cuál es la diferencia entre sublimar? ay se me borro acá no sé por qué dice ¿cuál es la diferencia entre sublimar? no se me borro esta pregunta bueno si algo ahorita la miramos dice ¿está bien llegar al orgasmo sin? ah ya la encontré ¿cuál es la diferencia entre sublimar la energía y transmutar la energía para qué sirve cada una? bueno sublimar la energía es para solteros en el momento en que un soltero sublima la energía lo que hace es que lleva la energía por unos conductos que van alrededor de la de la de van rodeando la médula espinal o la columna vertebral que son ida y pingala ¿sí? estos conductos ya van así como cruzándose como dos serpientes ustedes ven por ejemplo el símbolo de la medicina porque acá de pronto no tengo para mostrarles el símbolo de la medicina es una vara con dos serpientes ascendiendo esas dos serpientes simbolizan ida y pingala que son los conductos por los cuales asciende la energía de las personas solteras entonces ese es el proceso de sublimación hacer ascender esa energía por esos conductos para evitar que esa energía se acumule y se pierda se llegue a la masturbación a la fornicación o a las poluciones nocturnas y la transmutación si ya es como tal un proceso creador que se da en pareja entonces ya es la unión sexual entre la pareja como lo explicamos hoy y ya se hace ascender es por todo el centro de la columna vertebral donde se encuentra otro conducto que es el naichitra que ya es el lugar por donde sube el fuego sube la energía ya de las personas que están casadas entonces esa es la diferencia entre sublimación y transmutación la sublimación pues regenera revive neuronas revitaliza no deja que la energía se pierda pero no crea mientras que la transmutación sexual si crea nos ayuda a crear esa conciencia o esos cuerpos existenciales del ser ¿está bien llegar al orgasmo sin derramar la energía creadora? no no está bien por ejemplo la mayoría de las mujeres no llegan a una expulsión de un líquido como tal pero se llega a un orgasmo o también puede pasar digamos en el hombre que pueda sentir una pérdida de energía internamente aunque es más común en la mujer pero ese orgasmo como tal es lo mismo sea orgasmo o eyaculación eso es fornicación es pérdida de la energía no importa si sale físicamente o si se quema internamente dentro de nosotros a través del orgasmo igual estamos fornicando ¿cierto? Jenny es verdad dice Johanna hola Johanna dice Jenny es verdad que si tienes el suficiente dharma y ya estás muy grande en edad ¿es cierta vitalidad y juventud para seguir practicando la suprasexualidad y seguir creando los cuerpos existenciales? si es verdad porque esta práctica del suprasexo se le llama también el elixir de la larga vida esta práctica rejuvenece muchísimo yo conozco personas y lo puedo decir con total seguridad que cuando las conocí hace más de 15 años estaban más viejos que lo que están ahorita gracias y en ese momento no tenían pareja ¿si? pero digamos que conozco por ejemplo una persona que no tenía pareja en ese momento como al año tuvo pareja y 15 años después que es en este momento se ve mucho más joven que en ese momento ¿si? pues ahí claramente se puede ver como ese proceso de la transmutación sexual lo que hace es rejuvenecernos tanto física como vitalmente y por lo tanto pues obviamente la persona va a tener esa vitalidad como tú dices para practicar los tres factores ¿si hay desconexión por un corto instante mientras se cambia de posición por ejemplo ¿influye en algo? no, no no hay ningún problema eso también es otro mito que las personas no se pueden desconectar entonces ¿cómo hacen para cambiar digamos de posición? les va a quedar un poco difícil no si puede haber desconexión no hay problema en que haya desconexión y pueden volver a unirse sexualmente y puede continuar la práctica pueden hacer cambio de posiciones recuperar la potencia simplemente que ya la desconexión final se da cuando se pierde completamente la potencia cuando así haya movimientos suaves besos caricias ya no ya no hay potencia sexual entonces ahí es donde debe terminar la práctica pero obviamente pues sabemos que durante la práctica las desconexiones son muy cortas simplemente mientras se cambia de posición o algo así hola desde Tuluaballe un saludo para María Nubia Hernández para Justo Pastor Castillo que milagro verlo por acá Don Justo para Maribel dice buenas noches Jenny dices que tampoco ningún deseo debe sacarnos de nuestro aquí y ahora ¿cómo planeamos proyectos? ¿eso es malo? bueno es que una cosa es el deseo egoico el yo planeador egoico y otra cosa es que uno simplemente haga un cronograma de actividades conscientemente le dedique parte de su mañana o de su noche a hacer el cronograma de actividades para el día siguiente donde ponga organizadamente todas las actividades que va a realizar incluyendo obviamente todas las actividades del conocimiento esa es una actividad y la está haciendo desde el instante ¿si? y estoy planeando y estoy mirando y estoy programando qué es lo que voy a hacer le voy a dedicar un ratito a eso para mañana estar en cada momento en el instante viviendo el instante sin necesidad de estar pensando en lo que voy a hacer más tarde o en lo que hice hace un momento o estar por allá proyectando imaginando cosas no, yo estoy en el instante ¿si? y estoy cumpliendo con mi cronograma eso sería hacerlo de una forma consciente pero si estoy en determinada actividad por ejemplo comiendo y pensando en otra cosa imaginándome lo que voy a hacer más tarde o deseando lo que quiero hacer ya me salí del instante en ese momento pues obviamente ya están mis defectos alimentándose Jenny, una pregunta fuera del tema bueno, bueno Yuyin de niña me vi frente a frente una copia mía arriba de mí y mi cuerpo quedaba en el suelo algo se metió en mi de niña me di frente a frente una copia mía arriba de mí y mi cuerpo quedaba en el suelo algo se metió en mi cuerpo y yo recuerdo que no no vi a las manos y decía ¿quién soy? ¿yo qué hago aquí? era como a las dos personas estuvieran conectadas ¿qué se metió en mi cuerpo? bueno pues tendrías que mirar eso fue un sueño obviamente pues tiene un simbolismo ¿si? si fue un sueño o no bueno según esto pues no tengo claridad si fue un sueño pero me imagino que si fue un sueño en el que tú te veías que te veías que una persona estaba encima tuyo y y que luego algo se metía en tu cuerpo ¿quién soy? era como las dos personas estuvieran conectadas que se metió en mi cuerpo bueno pues no sabría exactamente decirte exactamente que se metió en tu cuerpo pero tienes que mirar el simbolismo de eso ¿quién es esa persona? ¿quién es ese doble que estaba representando? si de pronto te estaban mostrando por ejemplo a tu ego ¿si? que se había empezado a apoderar de ti pudo ser depende de la edad en que te haya pasado pudo ser una experiencia por ejemplo en el que ya empieza el ego a apoderarse del niño cuando crea la personalidad esa podría ser una experiencia en cuando en cuando tú de niña ya habías creado la personalidad y ya como tal el ego pudo meterte completamente en ti o un defecto específico se pudo meter completamente en ti y te lo estaban mostrando simbólicamente en el astral entonces pues habría que mirar el contexto y tratar de encontrar el simbolismo pero puede ser eso porque como lo vimos en conferencias anteriores un niño nace con su 3% de conciencia despierto y los defectos solo pueden empezarse a meter dentro del niño en la medida en que el niño va creando su personalidad entonces puede tener que ver con ese simbolismo o con ese proceso que estabas viviendo no sé que edad tenías pero pues habría que mirar dice Eduardo la verdadera muerte se establece cuando hay castidad sublimación y transmutación de la energía la madre divina necesita este requisito para poder convertir en polvorea cósmica tal o cual agregado o yo psicológico bueno el hecho de que una persona no haya empezado a transmutar no quiere decir que no pueda empezar a eliminar sus defectos inclusive una persona soltera puede llegar a una gran cantidad de esencia liberada una gran cantidad de conciencia despierta entonces no podemos llegar a ese concepto de que si no estoy transmutando y si no he llegado a la castidad y si no estoy en un proceso avanzado en el nacimiento entonces no puedo eliminar defectos no ya puedo empezar a eliminarlos así este soltero o este soltera pero pues obviamente si es claro que cuando esté transmutando pues mi madre divina va a tener más fuerza más energía va a haber más energía liberada y por lo tanto va a haber más fuerza para eliminar o enfrentarse a defectos más grandes pero no quiere decir que antes de eso no pueda eliminarlos desde ya cualquiera de nosotros estemos solteros casados ya podemos empezar a eliminar los defectos y a medida que vayamos avanzando pues ese poder de eliminación si va a ser más grande dice Jesús hola Maribel imaginar no es malo porque es crear pero debemos sacar un momento para diseñar nuestro cronograma y planear lo que vamos a hacer durante el día pero no debemos permitir que los pensamientos emociones y deseos me saquen de aquí y de la hora muy bien gracias Jesús Estefanía dice el sacrificio de la humanidad fue lo que hizo Jesús no es así me refiero tenía los tres factores claro que sí todos los maestros que han logrado llegar a ese estado de iluminación han tenido los tres factores sino que nosotros hemos tratado de dividir este conocimiento y decir al dividirnos en religiones lo que hacemos es como tratar de poner ese mismo conocimiento contra otro que termina siendo lo mismo ustedes van a encontrar los tres factores en la Biblia en el Corán en el Bhagavad Gita en todos los libros sagrados van a encontrar los mismos tres factores ustedes van a encontrar los tres factores en la enseñanza de Buda de Krishna de Mahoma de Moisés de Jesús de Quetzalcóbal de los antiguos mayas egipcios ahí los van a encontrar el maestro Jesús decía niégate a ti mismo carga tu cruz y sígueme y él enseñaba claramente esos tres factores para llegar a la iluminación él tuvo su pareja él hizo este trabajo ese trabajo en los tres factores entonces pues ya cada uno tendría que empezar a averiguar esto y a mirar internamente a comunicarse con esos maestros y darse cuenta de todo lo que nos han escondido a través de la historia dice Jesús sí Estefan y Jesucristo practicaba los tres factores Fabiola dice sí todos los seres humanos tenemos esa chispa divina y todos podemos despertar es sólo esperar que nos llegue todo llega en el momento perfecto sí si ya nos llegó el conocimiento pues ya tenemos la oportunidad de empezar a practicarlo y empezar a ver los resultados sí entonces ahora tenemos es que ayudar a otras personas a que también tengan esa posibilidad porque hay muchas personas y créanme que hay muchísimas personas en el mundo que están buscando esto están buscando algo así no le den sentido a la vida quieren saber por qué están acá cuál es el objetivo de su existencia si hay algo más de todo ese materialismo que nos muestra la sociedad que si hay algo más de nacer morir de crecer y reproducirse y morir entonces esas personas son las que tenemos que buscar para entregar este conocimiento dice Iris llegué tarde a la conferencia la van a dejar grabada me interesa cómo puedo hacer para verla completa sí claro la conferencia va a quedar grabada entonces con los latidos de mi perro y todo ahí va a quedar grabada en la página de Facebook en esta página de Facebook va a quedar la conferencia y también posteriormente yo creo que hoy mismo mañana la vamos a subir al canal de YouTube de conocimiento de sí mismo en vivo dice Verónica siempre has eliminado el defecto no se requiere de arma si tú observaste el defecto si y si tú si tú observaste el defecto si tú lo comprendiste te diste cuenta que es un defecto y le pediste a la madre divina ya con esos tres requisitos tú estás eliminando el defecto ¿por qué uno cuando está despertando conciencia ¿por qué se despierta a través del dolor y sufrimiento? no la conciencia no se despierta a través del dolor y sufrimiento la conciencia se despierta a través de negarse al dolor y al sufrimiento realmente las personas que se han autorrealizado son las personas que han sido felices las personas que han logrado negarse al dolor y al sufrimiento ese concepto de que entre uno más sufre y más mártir sea más cerca hasta de Dios es completamente falso porque Dios no es sufrimiento Dios no es dolor Dios no es miedo ¿sí? eso es mentira no son conceptos cerrados que nos han metido desde muy pequeños pero no tienen absolutamente nada que ver con el verdadero trabajo interior entonces ¿qué hace una persona que se autorrealiza? recorre un camino que sí hay que hacer unos esfuerzos pero ¿por qué hay que hacer esfuerzos? porque hay que negarse al dolor porque hay que negarse al sufrimiento porque hay que eliminarlo y nosotros estamos muy apegados al sufrimiento dice Guido Antonio muchas gracias Stephanie dice muchas gracias Fabiola ¿qué quiere decir el ser y el no ser? bueno pues el ser es lo que nosotros realmente somos es ese 3% de conciencia ese espíritu que es lo eterno lo real lo verdadero y lo eterno dentro de nosotros entonces tenemos dos opciones en cada instante de nuestra vida ser o no ser esa es la cuestión cuando nosotros alimentamos nuestra conciencia pues estamos siendo somos estamos alimentando el ser estamos dejando que se manifieste pero cuando alimentamos el ego pues no somos ¿si? o sea no estamos dejando que ese ser se manifieste y eso es lo que nos está pasando la mayoría de nosotros y cuando se habla de ser o no ser pues es de definirse ¿si? o me dedico a alimentar mi conciencia o me dedico a alimentar mi yo tengo esas dos opciones y cada uno decide en cuál de esas dos se va a quedar ahí es donde ahí es donde está la cuestión en esa decisión que cada uno debe tomar dice Adriana gracias linda noche bueno un saludo para Adriana Lili dice ¿cómo se crea la energía sexual? ¿de dónde viene? la energía sexual es creada a través de nuestro propio alimento a través de las impresiones que recibimos en el diario vivir y a través del oxígeno que respiramos entonces nuestro cuerpo genera un proceso muy detallado hasta que se llega a la consecución de ese líquido seminal que eso lo vamos a hablar detalladamente en varias conferencias dice Maribel alguien a quien le hable sobre el suprasexo me dijo que no que le hable de suprasexo me dijo que no es posible que toda la humanidad por miles de años esté equivocada hablando de llamar la fornicación a eyaculación no es que por miles de años esto no ha estado escondido ¿si? en muchas en muchas épocas estuvo prácticamente en todas las épocas se ha enseñado pero digamos que hubo épocas en donde si una persona hablaba de esto pues la mataban ¿si? por ejemplo en la inquisición si alguien hablaba de estos temas pues lo quemaban en la hoguera entonces pues obviamente no se podía hablar como ahorita que lo estamos haciendo a través de de una forma pública a través de internet para que lo vean muchas personas eso no se podía hacer en determinadas épocas como la época medieval o en determinadas épocas de la antigüedad pero hubo muchas culturas antiguas que si lo tenían este conocimiento por eso ustedes esta práctica de la sexualidad la van a encontrar en muchísimos libros sagrados ustedes la van a encontrar en muchas escrituras antiguas la van a encontrar en los evangelios apócrifos por ejemplo en María Magdalena o en el evangelio de Judas Iscariote o en el mismo evangelio de Pedro ¿si? pero obviamente todo lo que tiene que ver con la sexualidad lo quitaron en algún momento de la historia de la iglesia digámoslo así lo quitaron lo truncaron lo escondieron lo quemaron pero no quiere decir que no haya existido que no haya estado ahí que mucha gente no haya tenido acceso entonces el hecho de que en este momento nosotros en esta existencia no hayamos podido tener acceso a eso no quiere decir que los antiguos las diferentes culturas antiguas y muchas personas a lo largo de todas estas épocas no hayan tenido acceso porque si si tuvieron acceso y ustedes lo van a encontrar en muchos en mucha documentación en muchos libros a lo largo de las diferentes culturas del mundo y si no pues nada más deténganse a mirar la cantidad de pinturas la cantidad de esculturas que hay a lo largo del mundo relacionados con ese culto a la sexualidad miren en cada uno de sus países no sé por ejemplo acá en Colombia muy cerca de donde yo vivo está el pozo de Donato donde hay unas esculturas relacionadas con la sexualidad hay unos falos alrededor de un pozo donde está claramente el significado de lo que es el culto sagrado a la sexualidad y creo que en todo el mundo hay mucho de eso donde podemos encontrar que si ha existido que no es algo nuevo alguien a quien le hable sobre el bueno esa es la misma pregunta dice Jimmy la palabra ham sam sirve para la transmutación en pareja no esta sirve para la sublimación este prácticamente es el mismo el mismo sonido de lo que es la inhalación y la exhalación el ham es la inhalación y el sa es la exhalación y es el proceso de la sublimación pero en el caso de la transmutación sexual se utiliza el mantra i el mantra a y el mantra o también hay otros mantram que se pueden utilizar para la transmutación como el candil bandil bueno o para la muerte ya en cruz como el crim o como el inri pero en el caso del hamsa se utiliza para lo que es la sublimación para solteros dice mauricio monsalve jenny otra cosa es que también a través del exceso de lujuria y de mujeres se ven como muchos artistas varones se vuelven homosexuales exacto eso es lo que yo estaba diciendo hace un momento como en una misma existencia ustedes pueden ver que eso no es mentira que una persona al tener muchas mujeres termina teniendo como ese rechazo hacia las mujeres y sintiendo la atracción por el sexo opuesto y ahí ustedes pueden darse cuenta que es el homosexualismo pues es el resultado de un proceso de degeneración sexual Sergio Arias dice durante el diario vivir es un defecto traer de manera consciente visualizar algo de manera futura para programar la mente es defecto traer de manera consciente visualizar algo de manera futura para programar la mente espero haber sido claro saludos y muchas gracias bueno si tú lo haces simplemente para poder poner en actividad ese tipo de leyes materiales como la ley de atracciones donde yo me imagino que voy a comprar una casa y que esa casa va a ser mía o ese carro o voy a tener este puesto y yo empiezo a pensar en eso y a enviarle mi energía a eso pues si es un defecto realmente porque ahí lo que estoy haciendo es que le estoy quitando la energía a mi conciencia que está en el instante por dársela a un defecto para que el defecto me traiga una recompensa ¿si? entonces en ese momento pues no estamos hablando para nada de conciencia simplemente estamos hablando de defectos psicológicos que utilizan la energía porque la energía tiene un poder pero el defecto lo utiliza para conseguir cosas materiales si una persona realmente quiere autorealizarse no está pensando en eso simplemente está en el instante haciendo que su conciencia se manifieste y liberando las esencias que están atrapadas en los defectos Jenny buenas tardes ¿es posible que en algún momento no se recuerde lo que se soñó pero se despierte muy agotado? ¿eso significa que se le robó la energía en el sueño? si puede ser que no hicimos el berin el círculo mágico o puede ser que la persona dejó que muchos defectos intelectuales o emocionales se robaran la energía entonces la persona se despierta cansada ¿si? se despierta agotada pero hay que mirar cuál es la causa si de pronto es que no hicimos el cierre y alguna entidad nos robó la energía o que es más un proceso psicológico de nosotros que está agotando nuestra energía Verónica dice un saludo desde Santa Cruz Eugene no Jenny estaba yo despierta estaba lavando los trastes bueno pues entonces ella es una experiencia digamos que sobrenatural si la persona está despierta tenía como 13 años bueno habría que evaluarlo habría que evaluarlo de pronto que me escribas y me cuentes bien exactamente cómo fue en detalle la experiencia para mirar qué pudo haber sido dice Christian muchas gracias Jenny Alejandra muchas gracias Verónica dice la conciencia en realidad te hace feliz lo que hacemos debe llevarnos al desapego por tanto matamos los defectos de la tristeza y el sufrimiento esa es la idea claro que sí Verónica listo yo creo que por ahora dejemos ahí la conferencia del día de hoy les agradezco por su paciencia por estar hasta este momento escuchándonos y pues los invitamos mañana a la conferencia también a las 6 de la tarde se va a dictar una conferencia por esta misma página y el jueves veremos la siguiente conferencia de este ciclo que sería la conferencia número 18 la charla anterior y la canción psicológica entonces nos veremos en una próxima oportunidad y hasta pronto gracias a todos por asistir y el jueves y el jueves y el jueves confirmada la experiencia eras y el jueves Gracias.